En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, su espada no fallará. Zorro, la seta les matará. Zorro, 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 zorro. No haga ruido, señor. Tiene un cuchillo en la espalda. Cometí una equivocación, señor. No traigo dinero. ¿Su nombre es Diego de la Vega? Sí. Entonces no hay equivocación. Rece sus oraciones. Conozco su voz. Prepárese a morir. Un momento, Diego. Soy tu amigo, Ricardo del Campo. Ricardo, ¿pero qué haces, señor? Soy yo. Suéltame ya, por favor. Debería aplastarte la cabeza. Ricardo del Campo, lo bromista no se te quita, ¿eh? Prepárese a morir. Creí reconocer tu voz. Te asustaste, ¿no? Sí. Pensé que tendría que matarte. ¿Qué haces aquí en Monterrey? ¿Te corrieron de San Francisco? Ese mi amigo es un largo y fascinante relato. Tu relato siempre lo son. ¿Sí? No. Pero cuenta, mientes con elegancia. Mentira sí, es algo que aprendí a la perfección. Vivo con mi primo en la playa. ¿Por qué no vas allá conmigo y mientras me aseo charlamos? Yo tengo habitación en la posada. Bueno, bueno. Olvidaba mi cuchillo. Nunca sabe uno cuándo va a encontrarse con un... buen amigo. Un día de estos, esas bromas tuyas te van a meter en dificultades. Diego, estás muy equivocado. Créeme que salir de San Francisco fue lo mejor que pudo pasarme. ¿Me lo imagino? No, no puedes imaginarlo. ¿Cómo le doy las gracias? Con la cabeza. ¿Sabes? Cuando venía en la diligencia, conocí a una señorita. Pero amigo mío, ¿qué señorita? Diego, no hay mujer más hermosa. Su piel es blanca y tersa. Y su cabello es más negro que la noche. Y sus ojos. Ah, sus ojos. Espero que tendrá dos. Hablo en serio, Diego. Son como lagos que brillan en la luz de la luna. Y además su carácter es dulce, pero sazonado con canela pura. ¿Encontraste todo eso en una señorita? Así es. ¿Y vive aquí en Monterrey? Sí, vive aquí. Es muy extraño. He pasado aquí algún tiempo y la verdad jamás he visto esa fabulosa belleza. ¿Estás seguro que no exageras un poco? No, te lo juro por mi abuela. Pero podrás juzgarlo tú mismo esta noche. Voy a llevarle serenata. Lleva mi guitarra. No, la mía está en mi caballo. Esta es para ti. ¿Para mí? Vendrás conmigo. ¿Para qué? Estoy enamorado. No creo que te haga yo ninguna falta. Bueno, ella tiene un tío. Ah, y tú... ¿Quieres que yo entretenga al tío, eh? Bueno, es probable que me esté ahí, pero si acaso está como tú estás tan preparado y conoces tanto mundo... Ah, está bien, está bien. De acuerdo. Y de contigo. Con una condición. La que tú quieras. Por favor, no le digas a nadie que me conoces. ¿Por qué? Porque a la gente de Monterrey le simpatizo. Tío, su habitación es aquella. Y no lo olvides. Si su tío no está en casa, solo dices buenas noches y te vas. ¿Está bien? Cuando yo te veo bailar, recuerdo a la gaviota, que al volar, graciosas y elegantes son. Y mi gran querer es cual una gaviota, es graciosa y dulce y de alma angelical. Venga, mi gran querer es cual una gaviota, es graciosa y dulce y de alma angelical. Según parece no le causaste buena impresión, Diego. No me dijiste cómo se llamaba. Eso no hubiera cabido a nada. Perdonen, señores, pero la señorita Verdusco le suplica que pasen a la sala. Bueno, Diego, créeme que ha sido un verdadero placer. Nos volveremos a ver pronto. La señorita dijo que pasáramos los dos, ¿no es así? Sí, señor. Debe haberlo dicho solo por cortesía. No te olvides del tío. Ah, Ricardo, la canción fue muy linda. Me gustó mucho. Lo que dices me hace muy feliz. Ana María, voy a presentarte a mi amigo, el señor de la Vega, que lamenta no poder quedarse. Diego, qué agradable sorpresa. Lo es para mí también. No sabía que habías regresado. Llegué esta mañana. ¿Se conocía ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me escribiste? Nada pasó y si te escribí es probable que recibas la carta mañana. Papá va camino de España. Yo decidí no ir con él y volver a mi casa. Sí, eso veo. Pero esta casa no es la tuya. No, los sirvientes van a limpiar nuestra casa y yo me quedé aquí con mi tío y mi prima Mariana. Una hermosa señorita, Diego, haría bonita pareja contigo. ¿Tú la conoces? No, pero si es prima tuya, debe ser muy hermosa, Ana María. Gracias, Ricardo. ¿No quieren sentarse? ¿No creen que aquí estaremos más cómodos? Sí, mucho más. ¿Ana María está en casa tu tío? No, él y Mariana salieron a cenar. ¿Querías hablar con mi tío? No, 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 yo no. Diego. ¿Tú, Diego? Bueno... Solo por esa razón vino. Me dijo, Ricardo, si su tío no está en casa, me marcharé de inmediato. ¿Tú dijiste eso, Diego? No sabía que ibas a estar aquí porque Ricardo no mencionó tu nombre. ¿Entonces la serenata era para cualquier chica que estuviera en ese balcón? Eso acostumbra Diego. En una ocasión en Los Ángeles, seguí en su pista por nueve kilómetros solo por el rastro de corazones rotos que había dejado. Eso no puedo creerlo. Diego, tú no eres un rompecorazones, ¿no es cierto? Cuando conozcas al señor del campo un poco mejor... Mejor dicho, cuando tengas la desgracia de conocer al señor del campo un poco mejor, sabrás que hay que dudar de la veracidad de todo lo que dice. Cuando veníamos de San Francisco, no dejó un momento de decirme que era muy hermosa. ¿Tú piensas que era mentira? ¿Qué esperas? Contesta esa pregunta. Está bien, me rindo. Me alegra mucho que hayas vuelto a Monterrey, pero también lamento mucho que no hayas vuelto sola. Bueno, buenas noches Ricardo. Lamento que tengas un largo viaje por delante. Oh, mi primo no vive muy lejos. Lástima. Estaba pensando, Diego, respecto a nuestro paseo de mañana. Después de todo, tú viniste a Monterrey por negocios y no sería correcto que los desatendieras. Pues eres muy considerado, Ricardo. Así soy yo. ¿Qué es lo que debo decirle a Ana María? Se lo diré yo mismo durante el paseo de mañana. Buenas noches. No te lo imaginas, Bernardo. Miré hacia el balcón y la vi. Allí estaba. ¿Y ya te dije que estaba muy hermosa? Más hermosa que nunca. Presiento que nuestra estancia en Monterrey será muy placentera. Y además, Bernardo. Adelante. Buenas noches, don Diego. Sargento, qué gusto de verlo. Siento mucho venir a molestarlo esta hora, don Diego. No me molesta, sargento. No podía dormir. Siéntese. Gracias, pero no. Le contaré sobre una maravillosa sorpresa que tuve esta noche. Me temo que va a tener otra sorpresa más, don Diego. Sí. Traigo muy malas noticias para usted, don Diego. Ah, sí. Sí. Está usted abestado. ¿Qué dijo usted? De veras, lo siento, pero está usted arrestado. Venga conmigo, por favor. ¿Quiere? Lo sé, don Diego, pero lo acusan de haber robado uno aquí en Monterrey. Uno pinto. ¿Habla en serio? Sí, don Diego. El señor César... ¿El señor qué? El señor César, el hombre a quien se lo robó... Mejor dicho, el hombre que dice que usted se lo robó... ...está guardando en el cuartel ahora. Pues vamos allá. Quiero ir al señor César llamarme el ardón de caballos en mi cara. Gracias, don Diego. Creo que eso será lo mejor. Vamos. Míralo, ahí va. Ese es el hombre. ¿Tú crees que necesitaremos ayuda? No, tú y yo lo haremos, pero no debes sospechar nada hasta que salgamos de la ciudad. Bueno, ¿dónde está el señor César? Pues no lo veo, don Diego. ¡Cabo Reyes! ¿Sí, sargento? No veo al señor César. No está aquí, sargento. Es por eso que no lo ve usted. Gracias, cabo. De nada, sargento. ¡Cabo, vuelve usted aquí! Dígame, ¿dónde está? Salió unos minutos, pero dejó dicho que lo esperara usted. Pero esto es ridículo. Ya sabe dónde encontrarme. Don Diego, por favor, no puede ir. Si yo solo cumplo órdenes, usted todavía está arrestado. ¡Oh, Bernardo! ¡Oh, por supuesto, amigo mío! Buenos días, don Diego. ¿Durmió usted bien? Si no ha venido a ponerme en libertad, mejor no me hable. Aquí está Bernardo con su sabroso desayuno. ¡Tómaselo usted! ¡Gracias! No, no puedo comérmelo, don Diego. Es suyo. No lo quiero. ¿Me va a sacar de aquí, sí o no? Usted es mi amigo, don Diego, pero... Escuche, soy un ladrón de caballos. ¿Cómo puedo ser su amigo? Por favor, yo sé que no es usted ladrón de caballos. Entonces, ¿por qué no me saca de aquí? Tome su desayuno. Comiendo se sentirá mejor. Bueno, pues si no quiere comer, no podemos forzarlo. Déjeme ver qué le trajo, ¿eh? ¿Un salchichón? Jamás había visto un salchichón tan grande. ¿Está seguro que no lo quiere, don Diego? Ya le dije que se lo coma a usted. Sería una verdadera lástima que este rico salchichón se echará a perder. ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja. Me alegro que se divierta tanto, Sargento. Es que Bernardo metió una lima dentro del salchichón. Ah, sí. Al menos él intentó ayudarme. Yo también quisiera ayudarlo, don Diego, pero existe una acusación formal. Mire, aquí está. Puede verla. Está firmada por Julio César. ¿Julio César? Ah, Ricardo. Oh, no, don Diego. Julio César. La firma está muy clara. Sargento, no se da cuenta de lo que es esto. Es una broma solamente. ¿Ah, sí? Julio César fue un general romano. ¿Y qué está haciendo aquí en California y sin su uniforme? No está aquí. Murió ya. Yo lo vi bien de salud, don Diego. Usted debe estar equivocado. Sargento, escuche esto. Supongo que este es el lugar donde encierran a los criminales. Aquí está ya el señor César. Diego. Espera, no te acerques mucho. Puede ser peligroso. Oye, del campo, sácame de aquí y luego empieza a correr. ¿Pero qué ha pasado, Diego? Por favor, don Diego, no se excite. No, no estoy excitado. Lo mataría con mis propias manos. Pero eso sí, con mucha calma. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué estás aquí? No sabes que soy ladrón de caballos. No, el señor César. ¿César? Eh, Julio César. Sargento, dígame por qué encerró usted a mi buen amigo, don Diego. Pero, si usted mismo firmó la acusación, señor César. Tonterías. Usted perdone, señor, pero sí lo hizo. Oh, sí, sí, sí. Yo firmé este documento. Pero el Diego de la Vega que me robó mi caballo es un hombre más alto y menos arrogante. Sargento, creo que ya empiezo a entender. Ricardo, esto no es muy gracioso. A mí me parece divertido. Divertido, ¿eh? Pues espera que salga de aquí. Lo lamento, Diego. Pero estás tan enojado. Ah, está bien, está bien. Estoy vencido. Pero, por favor, séqueme de aquí. Lancero, abre esta celda. Ya no quiere matar al señor César, ¿verdad? No. Solamente le cortaré un pedazo de garganta. Usa mi cuchillo, me lo merezco. Guárdese cuchillo, bromista. Gracias por su hospitalidad, Sargento. Esta es su casa, don Diego. Mejor dicho, adiós, don Diego. Usted me comprende. Señor César, ¿en cuanto a usted? Quiere decirme adiós, Sargento. Mis amigos me esperan. Que pase por esta vez. Pero se lo advierto. En el futuro no usa a los soldados del rey para hacer sus bromas. Se lo prometo, Sargento. Sus promesas no valen nada. Aún tengo más que decirle, señor. Pero hoy es el día que debo llevar el dinero de los sueldos a las guarniciones del sur. Adiós, señorita Verdusco. Don Diego. Señor. Adiós. Diego, ¿te sucede algo? No, no, no. Aún es tiempo de ir a pasear. Y mientras tú te cambias de ropa, tú irás por su caballo. Yo, tú mismo. No, 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 no. No, no. Ese sargento llevará como 10 mil pesos para pagarles a los soldados. ¿Está seguro de que podemos hacerlo? Pues claro que sí. Acostuma a manar solo dos soldados. Esperaremos hasta que se hayan alejado bastante de Monterrey. Sargento García. Señor César. Silencio, Cabo, silencio. ¿A quién quiere que veste ahora? Sargento García, van a asaltarlo. ¿Asaltarme? Sí, he escuchado a los hombres hablando. Intentarán robarle el dinero de los sueldos. ¿Qué hombres? No lo sé, pero será mejor que esté muy alerta. ¿Lo estaré, señor César? No, no, no. Eso fue una broma. Mi nombre es Ricardo del Campo. Pues muchas gracias por avisarme, don Ricardo. De nada. Usted se encargará de todo, ¿verdad? Oh, por supuesto. Adiós y gracias de nuevo, eh. Por nada. ¡Cabo! ¿Quiere decirme a dónde va usted? ¿A avisarle al comandante lo del asalto? ¿Qué asalto, Cabo? No, yo lo que le digo, ¿acaso? Don Ricardo quiso bromear con nosotros tan solo. ¿De veras? Pues claro. Pero le aseguro que de hoy en adelante no volverá a serme víctima de ninguna de sus bromas. ¿Vas a ir a pasear con nosotros, Ricardo? Ajá. Dice que se va a portar bien. Y hasta ahora no ha hecho ninguna diablura. Cuando se porta bien es más peligroso. Sí. Al parecer todo está bien. Bueno, es que no tuve tiempo. ¿Qué sucede ahora, Diego? Adelante, si ustedes, yo los alcanzaré después. Está bien. Y no te apures mucho. ¿Qué sucede? Sí, lo sé. El sargento García llevará el dinero hoy. No, no necesita la ayuda del zorro. Alguien viene. Vámonos aquí pronto. Sargento, su espalda es un blanco muy bueno. Sargento. Sí, cabo. Vámonos para Los Ángeles. ¿Pero qué les pasó? Pues que nos robaron, don Ricardo, como usted dijo. ¿Están bien los dos? Sí, señorita. ¿Y el dinero se lo llevaron? Los diez mil pesos. ¿Pero por qué nos trajo otros soldados? Se lo advertí, sargento. Por favor, don Ricardo. Dígale a esos hombres que me devuelvan el dinero, ¿eh? ¿Pero de qué está usted hablando? Tengo sentido del humor, señor. Esta no fue una de mis bromas. Debe creerme, sargento. Los asaltaron de veras. ¿De veras? ¿De veras? Ahí van, sargento. Ana María, tú cara de aquí. Señorita, mire. El zorro. Sí. 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 Pronto, Cabo, traigan nuestros caballos. Nuestros caballos escaparon. ¿A dónde quiere que vaya por ellos? Vaya por ellos a donde estén y traiganlos aquí, estúpido. Señorita. 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 ¿Estás bien, Ricardo? Estoy bien, Ana María. Me alegro tanto de verlo, señor Zorro. Y yo más de que me recuerde, señorita. Voy a presentarle al señor del campo. Un amigo. Ricardo, este es el Zorro. También un amigo. Perdón, señorita, pero debo irme. El sargento García pronto vendrá aquí y tenemos nuestras diferencias. Sí, entiendo. Pero parece que mi caballo ha escapado, señor Zorro. ¿Podría llevarme a la hacienda? Ana María, yo te llevaré con mucho gusto. Pero los bandidos, debes quedarte hasta que el sargento García se los lleve. ¿No le molesta? Será un placer hacerlo, señorita. Te veré esta noche. Adiós, señor. Encantado de conocerlo. Nos veremos, señor Zorro. ¡Escantado de conocerlo! ¡Escantado de conocerlo! ¡Escantado de conocerlo! Gracias por ver el video.